Hola jóvenes, soy el Dr. Nock y esto es un nuevo resumen semanal, esa recopilación dominical de los vídeos que he publicado durante la semana para que no se os escape ni uno. Y esta es una semana que ha venido bastante completita, así que empecemos. El lunes volvimos a hacer un directo en Twitch, ya sabéis, enlace en la descripción, donde estuvimos acristalando la granja de Corus Fruit y rellenando un poco de arena, poniendo suelo, en fin, las típicas cosas que en un episodio suelo cortar, pues eso. Y, por supuesto, interactuando con gente por el chat y de estas cosas. Y, bueno, una vez más duró dos horas y pico y está resubido a YouTube. El martes publiqué el Bloque Divino 6, Cerdo Troll y Mob Trap, donde además de empezar por fin a hacer la Mob Trap que tanta falta me hacía, me peleo con un cerdo de malas maneras, incluso hay un vídeo oculto por ahí, en el que pongo esa pelea, entre comillas, al completo. Fue un episodio un poco raro, que no me terminó de salir lo que yo quería, que era la Mob Trap, pero bueno, por lo menos empezamos a hacerla, que es lo importante. El miércoles publiqué Fénix SMP temporada 2 episodio 74 tour y anuncio. ¿Cómo? ¿Temporada 2? ¿Pero eso no había terminado? ¿Qué ha pasado? Sí, este es mi último episodio de la segunda temporada, un mes y medio después de que terminara, donde hago un tour por todas mis construcciones y anuncio, en el mismo día en el que empieza la tercera temporada, que yo no voy a estar en ella. Un montón de reacciones, la mayoría positiva, al menos en los comentarios y de apoyo, entendiendo mi decisión, pero también es el vídeo que más dislike tiene del canal. Bueno, es mi decisión. El jueves publiqué el making of de la nueva intro de Sobreviviendo en Minecraft. ¿Cómo había hecho la intro? Es algo que me habéis preguntado desde el principio del canal y ahora que he hecho una nueva versión, pues creí que sería buena idea explicarlo un poco. ¿A quién le ha gustado? ¿A quién no? Algún dislike cayó, pero en general creo que es un vídeo bastante bien aceptado. Y el viernes publiqué el Bloque Divino 7, Mob Trap. Por fin, por fin hacemos esa Mob Trap que teníamos pendiente. Se me fue un poquito de duración el episodio, no nos vamos a engañar, pero bueno, tampoco es algo que sea la primera vez que pase, así que guay. Y terminamos con el sábado con Sobreviviendo en Minecraft 96, granja de Chorus Fruit, donde por fin le metemos caña a la granjita, y hacemos la parte de granja de Chorus Fruit en sí, aunque no la parte de almacenamiento y la parte de granja de Chorus Flower, que eso ya lo dejaremos supongo para el siguiente. Y bueno, ha pasado una semana y media aproximadamente desde el episodio anterior y en este episodio también explico por qué he tardado tanto, que básicamente es porque he tenido que hacer una nueva intro, porque he tenido poco tiempo... En fin, un episodio que marcará un nuevo comienzo en la serie, porque empezarán todos a estar en 1080p y 60 frames por segundo. Además le añadió musiquita de fondo, que es algo que también me habíais pedido mucho. Cambios, cambios. Y hasta aquí este nuevo resumen de la semana, la tercera ya de 2016. Y antes de despedirme quería comentaros una cosa, y es que muchos me habéis pedido que haga estos vídeos en 2.0. Bien, la idea de estos vídeos es que sean los más cortos y rápidos de hacer para mí posible, ¿vale? Para no perder mucho el tiempo, porque esto no lo ve casi nadie realmente. Entonces, es un recordatorio para vosotros de los vídeos que he hecho durante la semana. De hecho, como si no queréis verlo, como si os queréis ir directamente a la descripción, que es donde están siempre todos. Pero la idea es que sea rápido de hacer, si no, no tiene mucho sentido. No quiero que esto me quite tiempo de hacer vídeos más importantes, entenderlo. Así que no, no lo voy a hacer en 2.0. Aparte que no me convencen mucho los vídeos 2.0. Vale, espero que no hayáis perdido ningún vídeo, ¿vale? Vamos a finalizar este por aquí. Y recordad, por supuesto, que habrá enlaces a todos los vídeos mencionados en la descripción y que la mejor manera de no perderos ninguno es estar suscrito al canal y seguirme en Twitter, arroba doctor no. Y ya está. Nos vemos la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!